En mis películas he conducido grandes coches sin importar qué les pasara. Pero en mi vida es diferente. Y quiero un seguro que cuide de mi coche tanto como lo cuido yo. Bienvenido a Qualitas Auto. ¿En qué puedo ayudarle? La seguridad de 20 años de experiencia y 6.000 personas a mi servicio. Entra en Qualitas Auto, la seguridad de una gran compañía. Qualitas Auto, I trust.